3, y ella es... Estamos listos. Sé que en casa están los nervios de punta. Y también esta noche en San Pedro Sula del Club Hondureño Árabe, la gente está de pie, listos para celebrar una noche llena de belleza, de cultura y de arte. Rebeca Rodríguez sostiene en este momento la corona. Y nuestra próxima Miss Honduras Universo 2023 es Miss Tegucigalpa. Ella es Suheilín Clemente, nuestra próxima Miss Honduras Universo. Universo 2023, que nos representará en El Salvador, nuestro país, hermano. Sé que muchos hondureños tendrán la oportunidad de poder ir, apoyarle y acompañarle en este recorrido, que esto apenas comienza. Es un camino lleno de sueños, lleno de oportunidades. Hoy Suheilín celebra este éxito junto a su familia, que la acompaña, junto a sus amistades. Personas que fueron parte crucial de este recorrido.